En una presentación sorpresa en Pensilvania, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, acusó el lunes al mandatario republicano Donald Trump de ser la peor persona para liderar el país durante la pandemia. Pensilvania es uno de los estados clave para ganar las elecciones presidenciales el 3 de noviembre. La conclusión es que Trump es el peor presidente posible, la peor persona posible para tratar de guiarnos a través de esta pandemia. No creo, él no tiene idea de qué hacer o simplemente no le interesa. Por su parte, en otra población en Pensilvania, el presidente Trump negó haberse dado por vencido en el combate a la propagación del nuevo coronavirus e insistió que a pesar del aumento de casos, la pandemia está cediendo y dijo que Biden es un patético candidato. No en absoluto, de hecho lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Hemos hecho un trabajo increíble, hecho un vistazo a lo que está sucediendo en Europa. Lo que está sucediendo en Europa es que nadie ha visto nada parecido. Y me contaban todo sobre Europa. No, estamos haciendo un gran trabajo. Estamos absolutamente a la vuelta de la esquina, al contrario de las noticias falsas que quieren asustar a todos. Estamos absolutamente a la vuelta de la esquina. El jefe del gabinete estadounidense, Mark Meadows, dijo el domingo en una entrevista que el enfoque del gobierno es una vacuna o un tratamiento contra el virus. El país está cerca de los nueve millones de casos y ha registrado más de 225 mil muertes. Trump ha dicho varias veces durante la campaña que Biden se estaba escondiendo por no hacer actos de campaña. El demócrata defendió que es por la pandemia, para no convertirse en propagadores de coronavirus por el país. En el acto de campaña de lunes, el presidente de Estados Unidos también cuestionó la capacidad mental del demócrata. Y se van a gloria de poder dar un discurso sin tener que leer la pantalla.